Al final del día, al final del taller, ustedes van a recibir un link con esta aplicación para que se la instalen allá a las tablas que tengan en los colegios y van a recibir un paquete de insumibles donde están estos activadores de realidad aumentada. Vamos a aprender a manejarlos para que ustedes puedan allá hacer las prácticas correspondientes. Entonces, presten mi atención, por favor. Entonces, utilizar la realidad aumentada como la que vamos a hacer no necesitan internet, no necesitan las mejores máquinas de último modelo, no necesitan nada más, sino que aprender a manejarlas y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Dese cuenta que les pasamos a ustedes unas tablas con esta aplicación abierta. Esta aplicación se llama CREATI y la diseñamos nosotros de CREATI para dar la posibilidad a los profes y a los estudiantes de que puedan crear este tipo de tecnología, para que puedan crear ese tipo de tecnología tratando cualquier tipo de concepto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la vamos a manejar? Ya está abierta y va a utilizar de igual forma que las otras aplicaciones, los activadores que son estas fichitas y la interfaz que estamos viendo acá. ¿Es importante no tapar la cámara? ¿Desen cuenta cómo está funcionando? Y lo que va a decir es que vamos a escoger las cartas. Cada una de las cartas activadoras tiene un número del 1 al 10. ¿Listo? Como podemos ver acá, pues estamos escogiendo la carta ¿qué? ¿Número? 1, ¿verdad? Entonces buscamos la carta número 1. Que es esta que está acá. ¿Listo? Y vamos a poner acá qué archivo vamos a querer tener. Por ejemplo, vamos a mirar acá. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Es porque no tenemos ningún archivo. En este caso, ¿qué toca hacer? Crear el archivo. ¿Qué tipo de archivos podemos trabajar nosotros? En realidad aumentada. ¿Todo el mundo cree que la realidad aumentada es solamente 3D? No. La realidad aumentada es cualquier contenido multimedia como lo van a hacer ahorita. Por ejemplo, podemos utilizar la cámara del dispositivo para tomarnos una foto o trabajar una foto. Y con esa foto, pues la vamos a enlazar a la realidad aumentada. Entonces, yo le voy a tomar una foto a Juanjo, que está juicioso. Lo quiero mostrar en realidad aumentada. ¿Listo? Y automáticamente ya me guardó la foto en la memoria del equipo o en el dispositivo. Voy a buscarla acá. Usualmente está en esa carpeta que se llama NSE y M. Está aquí en cámara. Y aquí está la imagen. Lo doy aquí a agregar en esta parte. Y... Se me ha cortado la ficha número 8. Cuando yo enfoque la ficha número 1, me va a aparecer la foto de Juanjo. Un poquito grande, pero ahí está la foto de Juanjo. Ya vamos a pasar medio por medio de repitiendo el proceso. Y la idea es que ya hemos creado realidad aumentada. ¿Listo? Vamos a escalar un poquito. Les encuentro que aquí es una foto. Así podemos también trabajar, por ejemplo, que es una lista de factores bióticos. Que eran las células, que eran algunas bacterias. Una información adicional. ¿Listo? El reto sería entonces que ustedes se tomen una selfie por grupo y le hacen a cualquier tarjeta en realidad aumentada. ¿Listo? ¿Acepto video? No, no, no. Bueno, profe. En enlazar. Ah, primero la foto. Primero la foto. A ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes que enlazar primero? ¿Tú la tienes? Sí, 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 es verdad. Ah, ¿ya la tenían enlazada? La 1, la 1, la 1. ¿No importa la ficha? No, la ficha. ¿Por eso ya tenían enlazada la 1? No. ¿Entonces no importa el número? Bueno, pongo esta. La 18. 18. Exacto. Elige allá. La pisa. Aquí. No, no. Ahí está, ahí está. No, no, no. Esta es la 1. Tienes que elegir la otra, la que vas a enlazar. Exacto. 18. Eso. Maravill. Ya, ya quedó, ya quedó. No, pero quedó en la cara 1, ¿no? Ah, sí. En la carta 18. Gracias. Profes, es importante. Está teniendo 18 las que voy a decir. Que esta aplicación, las queremos compartir a ustedes. Les vamos a compartir también los activadores para que puedan empezar a crear juntas a sus estudiantes. Y estamos evolucionando esta aplicación. ¿Qué quiere decir? La estamos haciendo más intuitiva, más fácil de usar para los estudiantes, porque finalmente la idea es que ellos también empiecen a crear. Porque bueno, las dos cosas. Sí, tienes que corregir la posición. Corrija. La elevada, la suma y todo. Ahí, ahí, ¿no? Vale. El suma. El suma. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Escala? Esa. ¿Puede él? Disminuye, disminuye, profe. ¿Acá? Más todavía, no es. Ahora corrija posición. ¿Cómo la escala? ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo esto tiene? Ya casi, ya casi. Chévere. Uy, bacanísimo. Ese es lo que necesitaba, más. Otro poquito ahí en. ¿Y qué hace? Con las otras, con las otras. Eso cacharremos ahí ahora con el otro. A un lado y para el otro. Siga corriendo del ángulo. Abajo, ponete abajo. ¿Cómo les fue aquí? Eso. Muy bien. Eso es un proceso que se utilizaba. Por ahí, ahora el eje X. Digamos, un proceso más. Otro poquito. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué bueno? Alejala, alejala. Muy cerca. Es claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se ponen las alturas al tiempo? Ahí está en cero. ¿Y para guardar? ¿Viste? ¿Qué tal? Vamos a enviar. ¿Y para guardar? Para guardar. Perfecto. Es decir, porque si el estudiante tengamos una tarea en la que enlacen otra información a partir de eso. Que ellos hagan un video, por ejemplo. Dale. Ah, se puede video también. Pero, ¿y para guardarlo lo colocamos cómo? Si lo queremos guardar, no se guarda. No, ahorita si no tiene, no tiene. Ah, ya. La vez que estamos sacando, si tiene ya... Sí, sí. Por eso, pero si no la fuéramos a guardar y la queremos guardar, ¿cómo hacemos? Sería quizás un pantallazo. Ah, un pantallazo. Si quisieras guardar esto que estás viendo ahí, tendrías que sacar un pantallazo. ¿Qué se hace? No, no, no. Pero que quede en la tarjeta, que quede en el computador. O sea, cada vez que yo... Ah, no. Cada vez que empiezas de nuevo, la tienes que volver a sacar.